¿Te has preguntado por qué el presidente más controversial de Estados Unidos es respaldado por reconocidos líderes cristianos? Trump24 presenta un argumento conservador y agradable de por qué el expresidente Trump es la mejor persona para liderar los Estados Unidos y su gente. Partes de los discursos de Trump de sus apariciones públicas capturan brillantemente su apasionada defensa de Estados Unidos, la libertad religiosa y el derecho a la vida. Esta película documental está repleta de los excelentes fragmentos de sonido de Trump, pero también está repleto de comentarios brillantes y perspicaces de las entrevistas con cristianos y conservadores. Este documental lo podrás encontrar en la plataforma www.glowcinema.com